Se cumple un mes de la dana del pasado 3 de septiembre. La lluvia y el barro asolaron calles, viviendas, empresas, infraestructuras públicas. Muchos de los daños de aquel temporal están hoy en proceso de recuperación. La iglesia y Cáritas estuvieron desde el minuto 1 manchándose los pies de barro y echando una mano allí donde se les pedía. Hoy, 30 días después, siguen ahí, acompañando a muchas familias que se han visto de la noche a la mañana en la calle. Buenas noches. Un mes después de la dana que provocó numerosos daños en nuestra provincia, Cáritas Diocesana de Toledo hace balance y agradece a las Cáritas Parroquiales su compromiso en primera línea de atención y acompañamiento con las familias más perjudicadas. Comidas, muebles usados o ropa han sido algunas de las necesidades más acuciantes, sin perder de vista la ayuda económica para pagar los alquileres titulares. Septiembre confirma un aumento del paro en Castilla-La Mancha, cercano a las 2.000 personas. El fin de las campañas agrícolas y de la temporada turística justifican en parte estos datos, que se reflejan también en el dato referido a toda España, con un incremento en 19.768 personas. Mañana comienza la Asamblea General del Sínodo. A primera hora de la mañana, el Papa Francisco presidirá en la Plaza de San Pedro la Santa Misa con los nuevos cardenales. Comienza el mes de octubre, mes de las misiones, que acabará con la celebración del Domun el próximo 22 de octubre. Corazones ardientes, pies en camino, es el lema de esta edición que un año más nos invita a no olvidar a nuestros misioneros. Un buen momento para conocerlos y conocer sus inquietudes, pero también reconocer la labor de la vida consagrada en territorios de misión. Ulises Mérida llega a la ciudad de Toledo con su obra Transversal. El diseñador trae al Oratorio de San Felipe Neri una selección de trajes que van desde su comienzo en 2013 hasta su última colección, Viaje. La entrada es gratuita. Se cumple un mes de estas imágenes. La dana provocó numerosos problemas en diversos municipios de la región y en este tiempo la iglesia, a través de las diferentes cáritas, ha vuelto a estar cerca de quienes más lo necesitaban. Comidas, muebles usados o ropa han sido algunas de las necesidades más acuciantes, sin perder de vista la ayuda económica para pagar los alquileres. Ha pasado un mes desde que la tormenta dana cambiara la vida de cientos de familias de nuestra provincia. Una tormenta que provocó enormes problemas en diversos municipios y que ha supuesto que numerosas personas hayan perdido sus viviendas o estas estén inhabitables, junto a daños en vehículos o incluso pérdidas humanas. Han sido las cáritas parroquiales con su voluntariado y sacerdotes al frente, las que con el apoyo de Cáritas Diocesana de Toledo, han acompañado y han atendido también a las familias que han perdido sus viviendas, contribuyendo también desde el primer momento a las labores de limpieza y cobijo de los afectados. Desde un primer momento tomaron las riendas de la intervención, acompañadas y asesoradas también por Cáritas Diocesana de Toledo, en todo aquello que nosotros hemos podido ayudarlas, tanto en las labores de limpieza, que ha sido muchas y todavía están en ello, como también a la hora de ayudar a rehabilitar y a dignificar cada una de las viviendas. El voluntariado de Cáritas antepone los intereses de los demás a los suyos propios, dando un gran ejemplo de testimonio y entrega por los demás. Así lo ha reconocido la Secretaría General de Cáritas Diocesana de Toledo, Mónica Moreno, que desde el Centro de Distribución Virgen del Sagrario y desde el Centro de Recogida de Muebles e Inserta de Toledo, se ha ayudado con alimentos, muebles, enseres, ropa y electrodomésticos a las cáritas parroquiales, que han solicitado la ayuda a Cáritas Diocesana de Toledo. En muchos casos incluso habían perdido y habían sido afectados por la tormenta, tanto ellos como parte de sus familiares, pues en un primer momento también acompañaron y no dudaron en ayudar a las familias que estaban más afectadas por este temporal. En colaboración con la Cáritas, Cáritas Diocesana de Toledo abrió inmediatamente una cuenta bancaria y un bizun específico para las cáritas y parroquias que solicitasen ayuda económica, facilitando el asesoramiento a las cáritas parroquiales y parroquias para rellenar los cuestionarios. Esta ayuda sigue estando abierta en aquello que podamos acompañarles, atenderlos desde Cáritas Diocesana de Toledo les ayudaremos. Y sigue abierta la campaña de emergencia con un número de cuentas y un número específico de la Caixa para las cáritas parroquiales y parroquias que solicitando la ayuda a la Caixa recibirán una ayuda económica para sufragar y para ayudar en la medida de lo posible en las pérdidas a todas las familias. La vivienda, el mobiliario y la ropa de cama son las principales necesidades que han transmitido los voluntarios de Cáritas en las distintas zonas afectadas. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado más de 1,8 millones de euros para devolver la normalidad a los centros educativos afectados por la dana del pasado mes de septiembre que azotó el pasado 2 y 3 de septiembre una parte de los colegios e institutos de las provincias de Cuenca y Toledo. Fruto de estas lluvias se vieron especialmente afectados municipios y sus correspondientes centros educativos de las provincias de Cuenca y Toledo. Para dar respuesta a dicha situación, el Gobierno de Castilla-La Mancha declaró la emergencia que afectó a 21 localidades. Tres de ellas serán de la provincia de Cuenca, Belmonte-Las Pedroñeras y Buenache de Alarcón y 18 de la provincia de Toledo. Simultáneamente y ante la entidad de los daños en determinados centros educativos, se encomendó por esta misma vía de emergencia a la empresa pública Traxa y a otras empresas privadas las tareas de limpieza y reparación en 19 centros educativos por un importe de en torno a 1,5 millones de euros. Septiembre confirma un aumento del paro en Castilla-La Mancha cercano a las 2.000 personas. El fin de las campañas agrícolas y de la temporada turística justifican en parte estos datos que se reflejan también en el dato referido a toda España con un incremento en 19.768 personas. El número de personas paradas registradas en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Castilla-La Mancha se situó al finalizar el pasado mes de septiembre en 131.308, tras subir en 1.855 personas, lo que supone un incremento porcentual del 1,41%, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados este martes. Respecto al mismo mes del pasado año, el paro bajó en 12.872 personas en la comunidad autónoma, lo que supone un 8,93% menos. La directora de Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Elena García Zalve, ha señalado que el 50% de los contratos firmados en septiembre en la región son contratos indefinidos, más de cinco puntos por encima de la media del país. Fedeto también ha hecho su valoración sobre estos datos, por lo que significan en cuanto a pérdida de empleo y actividad económica, y también, por lo que sigue sin aparecer, el número de fijos discontinuos. Los datos del paro que hemos conocido hoy guardan consonancia con los que se producen en otras provincias y responden, en este caso, al cierre de la campaña de verano. Sin embargo, seguimos sin tener acceso todavía a los datos de paro de los fijos discontinuos, que, como sabemos, no constan en las listas del paro, por lo que los datos serían más preocupantes de lo que de por sí ya lo son. Desde el sindicato Comisiones Obreras se ha destacado que, de nuevo, los sectores más feminizados son los que han protagonizado la pérdida de empleo, lo que ha determinado que sean las mujeres las que más empleo han perdido, casi 1.500 mujeres han perdido su puesto de trabajo en este mes de septiembre. En toda España, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 19.768 personas en septiembre en relación al mes anterior. Con la subida de septiembre se acumulan ya dos meses consecutivos de ascensos en el desempleo. El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha comparecido ante la Comisión de Fomento de las Cortes de Castilla-La Mancha para exponer el programa de actuación de su cartera durante la nueva legislatura en las materias de vivienda, transporte, urbanismo y carreteras. Líneas de trabajo directamente ligadas a la inversión y ayudas directas a ámbitos tan importantes para las familias como la vivienda. Solo con los proyectos prioritarios en los que estamos trabajando actualmente, que son aproximadamente una docena, en los próximos años va a producirse una inversión privada que va a suponer al menos 2.500 millones de euros de estímulo económico en distintos puntos de nuestra región. Hernando ha anunciado una nueva política consistente en la colaboración público-privada en la que las empresas privadas construyen en terrenos públicos a cambio de ofrecer luego alquileres asequibles, a través de la cual se pondrán a disposición 842 viviendas con 42 millones de los fondos europeos. El Gobierno regional ha atendido a través de las oficinas de rehabilitación de Castilla-La Mancha gestionadas por los colegios profesionales de arquitectos y aparejadores de la región. 12.000 consultas desde su puesta en marcha en 2020. Las oficinas comenzaron su actividad el 1 de febrero de 2020 y permanecerán prestando sus funciones hasta el 30 de junio de 2026. Se encuentran ubicadas en las distintas sedes de los colegios de arquitectos y aparejadores de las cinco capitales de provincia, además de Puerto Llano y Talavera de la Reina. Sus labores de atención al público son gratuitas para la ciudadanía, comunidades de propietarios, profesionales, empresas y agentes rehabilitadores. El Ministerio de Defensa ha promovido con Renfe la convocatoria de 250 plazas reservadas a militares de tropa y marinería, destinadas a los que se encuentren en sus últimos 10 años de compromiso con las Fuerzas Armadas y a los reservistas de especial disponibilidad. Esta iniciativa se enmarca en el impulso a las medidas para facilitar la inserción laboral en el ámbito civil, del personal militar y consta de tres convocatorias específicas para cubrir puestos de personal laboral fijo y de ámbito estatal. El plazo de admisión de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 11 de octubre. Castilla-La Mancha ha superado por primera vez en su historia los 1,9 millones de viajeros alojados, alcanzando además casi 4 millones de pernoctaciones regladas en los ocho primeros meses del año. Entre enero y agosto de este año, la comunidad es líder en el crecimiento de viajeros en el turismo rural, casi quintuplicando el crecimiento registrado a nivel nacional. Los alojamientos rurales de Castilla-La Mancha han registrado casi 43.000 viajeros alojados, lo que supone un leve descenso con respecto a agosto del año anterior, el mejor de la serie, y un total de 140.612 pernoctaciones. Un total de 4.125 ganaderos de Castilla-La Mancha recibirán en octubre cerca de 36 millones de euros por la ayuda extraordinaria de la sequía. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado el listado definitivo de los 70.267 titulares de explotaciones ganaderas, que van a recibir en toda España la ayuda extraordinaria para compensar la situación debida a la sequía y a las condiciones derivadas del conflicto bélico en Ucrania, por un importe de 332 millones de euros. Las ayudas serán ingresadas en las cuentas bancarias de los ganaderos en el mes de octubre. Esta cifra de toda España representa el 94% del presupuesto total asignado a esta línea de apoyo de 355 millones de euros. La ayuda fue aprobada por el Gobierno en mayo de este año. El Parque de la Vega acogió esta mañana la concentración por las víctimas de violencia de género que se viene celebrando en este lugar todos los martes y, como viene ocurriendo en las últimas semanas, ha habido dos pancartas, que además en esta mañana estaban situadas una frente a la otra. A la concentración han acudido miembros del equipo de Gobierno y concejales de los grupos y de la oposición, que se han situado unos frente a otros. También han estado presentes representantes de diferentes colectivos de la ciudad de Toledo. Mañana miércoles 4 de octubre les ofreceremos en directo desde la Plaza de San Pedro la Santa Misa con los nuevos Cardenales, presidida por el Papa Francisco con ocasión de la apertura de la XVI Asamblea General del Sínodo de los Obispos. Será a partir de las 9 menos 10 de la mañana. Por la tarde, a partir de las 4, podremos asistir a la apertura de la XVI Asamblea General del Sínodo de los Obispos desde el Aula Pablo VI. La asamblea comenzará con el saludo del Santo Padre y del Presidente Delegado. Al término de la misma, en torno a las 6 y 10, les ofreceremos también desde el Aula Pablo VI la presentación del Instrumentum Laboris por una Iglesia Sinodal, una experiencia integral a cargo del Relator General del Sínodo. Y comienza el mes de octubre, mes de las misiones, que acabará con la celebración del Domun el próximo 22 de octubre. Corazones ardientes, pies en camino, es el lema de esta edición que un año más nos invita a no olvidar a nuestros misioneros. Un buen momento para conocerlos y para conocer sus inquietudes, pero también reconocer la labor de la vida consagrada en territorios de misión. Más de 10.000 son los misioneros españoles repartidos por los cinco continentes. De ellos, 112 son toledanos. Muchos de ellos pertenecen a realidades propias de la vida consagrada, como la Fraternidad Misionera Verbundey, donde muchos jóvenes, como Pablo, encontraron la respuesta a su inquietud vocacional. Donde experimenté la llamada, en un retiro espiritual de 10 días, para jóvenes, éramos todos 60 jóvenes universitarios, haciendo 10 días de ejercicios espirituales. Y luego ya conociendo más el carisma del Verbundey, porque claro, cuando tú, yo tenía 18, 19 años, yo entré con 21. Entonces, te gusta la espiritualidad, te gusta todo lo que haces, pero en ese momento no tienes todavía toda la comprensión de lo que es un carisma y de una pertenencia a una comunidad religiosa. Filipinas, Roma y ahora Camerún son los destinos de Pablo como misionero, encarnando la dimensión misionera de Verbundey. Está en los cinco continentes, de hecho he estado en Filipinas, ahora llevo 10 años también en Roma, y ahora me mandan a Camerún. Entonces, toda esa dimensión misionera, que todos son hermanos, que te sientes, tú miras el mapa del mundo y sientes que es pequeño, es pequeño, porque sientes que es todo parte de ti, porque conoces a este misionero que está en África, conoces a este que está en Filipinas, conoces al otro que está en Australia. A través de la oración, el testimonio de vida y la predicación de la palabra, Verbundey forma discípulos y genera comunidades evangelizadoras. Ese es su carisma. Es formar evangelizadores. Nosotros no solamente vivimos la dimensión misionera nosotros, sino que estamos convencidos por el bautismo de que todos los laicos son sacerdotes, profetas y reyes. Toda esa dimensión profética de los laicos, que te das cuenta de que hay muchos que quieren vivirla, muchísimos, pero que no se sienten preparados, no se sienten formados. No hay nadie que les acompañe. Tras un mes de ejercicios espirituales en nuestro país llegará Camerún, nuevo destino de este misionero que nos sirve para no olvidarlos y empezar ya a celebrar la Jornada Mundial de las Misiones 2023. El Parque de Safón acoge este domingo el Día del Vecino, una jornada de encuentro, fiesta y reivindicación que cumple este año su mayoría de edad y que quiere ser este año un llamamiento a conseguir una ciudad más sostenible. El Ayuntamiento de Toledo ha acogido la presentación de la decimoctava fiesta Día del Vecino, que se celebrará en Safón el próximo domingo, 8 de octubre, bajo el lema Por una ciudad sostenible. Una cita festiva y reivindicativa en la que participarán una veintena de entidades y asociaciones vecinales. El Día del Vecino cumple de esta forma la mayoría de edad, con un completo programa que busca convertir a los vecinos en los protagonistas. Ya es una actividad que es mayor de edad y desde aquí, de este Ayuntamiento, del equipo de Gobierno, queremos trasladarle nuestro agradecimiento a todo ese trabajo que ponen diariamente todas las asociaciones de vecinos y concretamente la Federación para organizar esta fiesta de todos los vecinos. El Día del Vecino comenzará a las 11 de la mañana con la apertura del Gran Parque Infantil con actividades para los más pequeños, castillos hinchables o talleres para niños, además de la fiesta, de la lectura del manifiesto y de la entrega de los premios Dulce y Amargo. El colectivo vecinal no olvida el carácter reivindicativo de esta cita. Su mirada también tiene que ser sostenible para una ciudad y además, afortunadamente, afortunadamente, ahora tenemos una posibilidad. Sabéis que hay un planteamiento totalmente urbanístico, pero que queremos que no solo se plasme en un papel, sino que se haga realidad. Como todo encuentro vecinal, habrá también paella gigante para 1.200 personas, animación musical y el Festival Holly de Colores para cerrar la jornada. Y para ir preparando el ambiente, el sábado 7 de octubre, la Plaza de Toros acogerá el gran reto de los barrios en el que ocho equipos conformados por las asociaciones de vecinos se enfrentarán a varias pruebas. Ulises Mérida llega a la ciudad de Toledo con su obra Transversal. El diseñador trae al Oratorio de San Felipe Neri una selección de trajes que van desde su comienzo en 2013 hasta su última colección, Viaje. La entrada es gratuita. Transversal. La muestra de Ulises Mérida estará en Toledo hasta el 31 de diciembre. Se podrá visitar de martes a sábado en horario de mañana de 10 a 12 y en horario de tarde de 6 a 8 y la entrada será gratuita. Desde Galvez, su pueblo, Ulises Mérida trae esta retrospectiva. Transversal es un resumen de su carrera en 25 piezas. Aunque le ha costado la selección y ha necesitado ayuda de una comisaria, ha encontrado el hilo conductor, que no es nada más ni nada menos que la contradicción. Yo soy puramente contradicción, no lo sabía. Donde yo puedo trabajar desde una pieza regionalista con un antiguo refajo que tiene más de 120 años y está puesta al lado de una pieza que está trabajada con una técnica del origami que es muy japonesa. Trabajó temas muy fluidos y temas muy rotundos. La pieza más especial de la colección es un diseño elaborado con un refajo de su bisabuela que tiene más de 120 años. Al lado están unas piezas de damasquino que se hicieron en Toledo y forman parte de una pieza de joyería de la colección Raíz. También predominio del blanco y negro, sus principales aliados. Siempre comienzan los desfiles de las colecciones de verano con blanco y las colecciones de invierno siempre comienzan con negro. El blanco y el negro son dos colores que utilizo mucho. El blanco es mi camisería blanca, que es la seña de identidad. Mi camisa betina, que es una pieza icónica que está también expuesta. Es en blanco y ya te digo, tengo unos abogos maravillosos desarrollados en negro que me funcionan muy bien y que al ojo me funcionan. Desde el Consorcio de Toledo animan a visitar esta exposición de arte textil en un entorno con siglos de historia. Y en esta exposición se unen las tres cosas, es decir, estamos en un espacio excepcional con las termas imperiales debajo de nuestros pies, este espacio gótico espectacular de San Felipe Neri y la exposición textil de Ulises Mérida. Habrá más eventos y encuentros con diferentes colectivos que se anunciarán próximamente en redes sociales. La exposición estará en Toledo hasta el 31 de diciembre y se puede visitar de martes a sábado. ¡Gracias! 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 Solo llevamos tres días del mes de octubre y ya se han cumplido varios récords en lo que a temperatura respecta. Seguro que todos nos hacemos la misma pregunta. ¿Hasta cuándo va a durar este calor y cuándo podremos estrenar alguna que otra cosilla de otoño? Pues parece ser que tendremos que esperar hasta mediados de la semana que viene. Ahora no se esperan grandes cambios, salvo que comienzan las temidas nieblas. En la región mañana tendremos nubes bajas en forma de nieblas dispersas en puntos del este de Cuenca y Albacete. Las temperaturas no experimentarán ninguna variación en ninguna de las provincias, solo un ligero descenso en caso de las máximas. Será una jornada de cielos despejados, especialmente en la provincia de Toledo. El sol seguirá como protagonista. Las temperaturas oscilarán entre 32 grados de máxima y 15 de mínimas. Pues desde aquí toda la actualidad que nos deja esta jornada de martes 3 de octubre de 2023. Gracias por su atención y continúan en la programación de Canalio César de Televisión Ahora Enfoque con Ana Isabel Jiménez. Gracias. Gracias.